Vamos a platicar con Emma Serrano, ella es directora de Mercados Municipales de Zapopan y es que están invitándole a todos ustedes a que acudan, a que los vivan, a que comprendamos y le veamos esta cara amable que tienen los mercados municipales. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, buenos días. Te platico, el programa de Vive tu Mercado, el objetivo es reactivar la economía de todos los locatarios, recuperar todas las tradiciones que tenemos en Zapopan, tanto los locatarios como los comerciantes y todos los vecinos de la zona. Porque los mercados continúan dándole el distintivo a cada barrio. Exacto, y ya normalmente nos vamos a tiendas departamentales, entonces el objetivo de esto es, son tres, es un plan integral que incluye la rehabilitación de espacios, un programa de capacitación a los locatarios y un día de festival. El día de festival se va a estar haciendo itinerante en cada uno de los mercados conforme vayamos pasando o terminando la parte de rehabilitación. Ya tienen uno, ¿no? Tenemos esa. El miércoles 17 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, los invitamos al Mercado de Santa Ana, en donde tendremos un día de festival. Se va a tener brigadas culturales, que es como tejido, arte, pintura, un taller interactivo de barro y la exposición de 10 artesanos de Zapopan. ¿Dónde se instalan? O sea, ¿dónde van a poner toda la dinámica? En cada uno de los mercados. Por ejemplo, en el Mercado de Santa Ana, Tepetitlán, está una explanada padrísima con unos juegos para los niños, entonces ahí se van a exponer todos los artesanos y por ahí sí que estamos invitando a todas las escuelas, al DIF, ahora sí que en Santa Ana tenemos el DIF, tenemos la delegación, escuelas, el templo, entonces pues esperamos que nos visiten todos para que vayan conociendo los mercados. Oye, y háblame de los horarios, porque habrá unos que se queden hasta tarde, pero regularmente los mercados cierran temprano. Los mercados abren, exacto, el promedio de hora que cierran es entre 4 y 6 de la tarde, entonces, por eso lo estamos cerrando a las 3 de la tarde, para que tengan el tiempo y tampoco estar interrumpiendo las actividades de toda la zona. Ok, entonces, ¿su horario normal? El horario normal es de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Y ahora, ¿van a cerrar un poquito antes para darle prioridad al festival? Exacto, y esperar a que todos los niños salgan de clases, las señoras lleguen, hagan su mandado, vayan y participen, nada más así que en el taller. Bien, ¿todos los locatarios están poniendo algo de su parte en el sentido de bajar sus precios? Es un proyecto, a partir de que terminemos la parte de esta de capacitación, queremos como incentivarles ese, por ejemplo, no sé, el día de la manzana, el día del mango, para que también la gente empiece a consumir dentro de los mercados. Claro, a ver, ¿cuántos mercados tienes a propósito? 14. 14, y ese es el primero que ya está completamente rehabilitado y que está listo para recibir a los visitantes. Exacto, se hizo una intervención general desde la explanada, baños, instalaciones eléctricas, a los locales se les cambiaban las tarjas, se les pintaban paredes, o sea, quedó hermoso el mercado para que vayan y lo conozcan. ¿Hubo también regularización de permisos? Sí, 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 sí. Durante el año tenemos continuamente, está regularizando a los locatarios, pedirles su licencia, que paguen rentas, o sea, todo para que todo esté en orden y nadie tenga ningún problema a la hora que llegue de inspección o lo que sea. Entonces estamos hablando que de todo Zapopan, este es el que está al 100% ahorita, ¿cuál seguiría? Vamos, ahorita estamos en rehabilitación de Ciudad Granja, Obreros de Cananea y el mercado Solidaridad. Solidaridad. Y para ellos también habrá festival. Para ellos también va a haber festival, exacto, una vez que estén terminados. La obra en Ciudad Granja se empezó la semana pasada, Solidaridad de Obreros ya tiene dos semanas. Antes de que termine el año, esperamos tener todos esos tres mercados ya listos. ¿Esos tres para antes de terminar el año? Exacto. Entonces el próximo año será también un año de obra. Exacto, continuaremos con todos los otros nuevos mercados. ¿Alguno que digas tú, este necesita, pero cirugía, pero tremenda, ¿no? Y que los mismos locatarios les dicen, ¿no? Bueno, aquí nos falta... Todos los mercados tienen necesidad, la verdad. Entonces lo que hicimos fue un plan general de decir, a ver, ¿qué se necesita? Pues rehabilitación de los sanitarios, instalaciones eléctricas, los canceles, o sea, como para que ellos sientan... Yo como les digo a los locatarios, este es su hogar. O sea, aquí pasan la mayor parte del tiempo. Entonces nosotros les damos un empujón, los apoyamos con esa parte y ellos ya nos empiezan, ellos ya nos ayudan a continuar con el cuidado del mercado. ¿Cuál es su responsabilidad? La de los locatarios, tener en orden su local, que no haya cajas en los pasillos por todo el tema de protección civil, que tengan bien expuesto el producto para que a la gente se le antoje llegar a comprar. ¿Extintores? Extintores, manejo de alimentos. Lo que nosotros les exigimos es una capacitación de protección civil, la constancia de manejo de alimentos y ya. ¿Y lo están haciendo? Todos. Todos, no solamente este de Santana, todos lo están haciendo ya. Exacto, año con año se van, se tienen que estar como actualizando esa constancia. ¿Cuántos locatarios tienen? 703. Oye, y de familia en familia, ¿no? Exacto, sí. Hay personas que llevan, por ejemplo, en el mercado de Ciudad Granja tiene 45 años y una locataria tiene 42 años. O sea, es gente que lleva toda la vida, de los abuelos, los papás, luego siguen ellos. La verdad es que es un ambiente muy lindo y los locatarios son excelentes personas. Del recorrido que tú has hecho, y déjame preguntarte porque quizás a lo mejor se me va el dato, ¿te quedaste con la administración anterior? Sí. O sea, tienes la experiencia ya de los pasados años, de los pasados tres años. Yo entré en la administración pasada, yo entré en enero. Me ratificaron y ya, pues, ahora sí, a continuar con todos los proyectos que tenemos. Va, conoces entonces los 14 mercados. Si tú pudieras decirme, cada uno tiene un distintivo especial, ¿qué te gusta ir a comer, qué te gusta ir a comprar, qué te gusta ir a disfrutar de cada uno? ¿Cómo me podrías ir describiendo a cada uno de esos mercados? Mira, por ejemplo, Atemajac, bueno, pues, es famoso por sus carnitas, sus tacos dorados, verduras. Este, en Ciudad Granja tenemos las fondas, que son deliciosas. En las fuentes, está, pues, ahora sí que los tacos que están al final. Está Roby's, tenemos una pollería que se llama Pollería Lara. Venden unos países de queso deliciosos. Mira que sí los conoce. Sí, claro, no, de todo. Ahora sí que, ahora sí me he estado preocupando por ir a cada uno de los mercados y conocer a todos los locatarios. Es que regularmente, en esos mercados municipales, uno puede pensar solamente en comida, en abastecer todos los productos perecederos, pero no, tiene una diversidad. Por ejemplo, tú mencionabas hasta un restaurante. De las fuentes. Exactamente, que no es precisamente un local como lo vemos en un mercado municipal, sino ya tiene toda una infraestructura. Exacto. Y ya, ya es una tienda ancla. O sea, sí se han ido modificando. ¿Cómo están los permisos para poder conservar este mercado con sus tradiciones, pero también darle aquello que le hace falta para reactivarlo? Nosotros, cada que llega alguien a querer concesionar un mercado, un local, perdón, este, revisamos el proyecto. Por ejemplo, si va a ser, no sé, este, carnes o tacos o lo que sea. O sea, hay mercados que no lo tengo dividido por giros, que es, por ejemplo, el mercado de las fuentes. O sea, tengo ropa, pollo, pescado, comida. Entonces, lo que hacemos es revisar el proyecto y una vez hablamos a las dependencias que se tienen que involucrar para revisar que cuide con toda la infraestructura del mercado y no vaya a pasar algo grave. Entonces, a partir de que supervisamos o vemos qué giros ya tenemos en los mercados, es conforme los vamos concesionando también para que entre ellos no se hagan mucha competencia. ¿Podemos pensar que el 100% de los locales están concesionados? Sí, 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 la mayoría. Hay mercados que tienen más locales porque son como que van, vienen, pero la mayoría de los locales están concesionados. ¿Qué les hace dejar un local? No se les hizo atractivo o a lo mejor no le pegaron como ellos querían o no fue el giro que ellos necesitaban poner. Por lo menos sí que son muchos factores. Ustedes cuidan, además, por supuesto, el proteger el comercio. ¿Cómo andan en temas de seguridad? ¿Cuál es la zona que más les inquieta y que tuvieron que a lo mejor reforzar en herrería? Me comentaste, ¿no? Las puertas, la seguridad. ¿Cuál fue? Yo creo que ahorita un problema de seguridad que tenemos es ahí en el de obreros de Cananea. Estamos trabajando junto con la Coordinación de Servicios Municipales en rehabilitar toda la explanada del mercado para que tenga más luz, los jardines, camellones, para que ya sea una zona menos atractiva para los delincuentes. ¿Ellos se quejan de que entran...? La verdad es que no hemos tenido esos problemas, gracias a Dios, en los mercados de que entren, enroben y demás. Pero sí estamos tratando de cuidar en coordinación con la comisaría, para que arreglen todas las áreas alrededor de los mercados y cuidar la seguridad de los locatarios. ¿La seguridad es igual, como siempre, con tu conserje, el que se encarga de cerrar? ¿Todos los mercados están completamente cerrados? ¿O hay unos que tienen acceso a pasillos y que solamente es responsabilidad del locatario cerrar con la cortina? No, no, no. Una vez que se cierra el mercado, se cierran puertas, candados, llegan los veladores y quedan bajo resguardo. Hay algunos municipios en nuestro país que son pueblos mágicos o que tienen distintivos o que tienen programas para favorecer el comercio local o el comercio nacional y evitar la introducción de productos de otros países que llegan a veces muy bajos precios. ¿Han tenido ustedes la delicadeza, a lo mejor, de hablar de juguete mexicano? Por ejemplo, ahorita en este mes de septiembre, ropa típica mexicana, etcétera, para evitar precisamente la piratería o que alguien les gane los espacios. Porque a lo mejor, no, tú comentabas, hay unos locatarios que mejor cierran porque no les funcionó como querían. Pero es que en esta parte del comercio desleal también se puede ver en los mercados. Sí, sí, sí. A partir de este proyecto que tenemos como de concientización, estrategias de venta y tal, es cuando queremos decirle a los locatarios, consúmenlo local, lo he hecho en Zapopan. O sea, que la gente conozca tu compromiso con las demás personas o productores. Por ejemplo, en el mercado de auditorio, acabamos de concesionar un local con puros productores de Iscatán. Y cada temporada van cambiando sus productos, tienen café, fruta, verdura, depende de la temporada. Y la verdad es que está delicioso. El café está muy rico. Entonces, era ese tipo también de productores. Nos apoyamos a que vendan sus productos dentro de los mercados. Claro. ¿Cuánto les llevó a aterrizar este plan y la inversión que ustedes están proyectando generar por parte de Zapopan? ¿De cuánto es? La inversión de rehabilitación son siete millones. ¿Para todos? ¿Para los catorce? Bueno, rehabilitados ya está Atemajá, Santana, Tesistán. Entonces, los otros, que los otros once que hacen falta, son donde se les van a invertir los siete millones, que es el mercado de la consti, las fuentes, auditorio, todos los mercados que nos hacen falta. Bueno, será sin duda la forma de buscar esto, la reactivación. ¿Se bajaron las ventas? ¿Se bajó la asistencia? No, no, no. Simplemente vimos la necesidad y quisimos hacer algo más por todos nuestros locatarios. Y como te comenté al principio, hay que regresar a las tradiciones de Zapopan, que son los mercados municipales. Y que encontraron sin duda una fuente para todo lo que se produce en Zapopan, se pueda distribuir. Obviamente, habrá productos de todo el estado que llegarán todos los días del mercado del mar. ¿Les toca a ustedes también? Es privado. El mercado del mar es privado. ¿Y ahí cómo? Nosotros, el mercado municipal es el que está enfrente, que es también mercado de abastos, que está al lado de las oficinas de inspección y vigilancia. Ahí ya entra el área de permisos y todo. Ahí ya mercados no intervienen. Nada. Nada. Ellos pueden resolverlo de manera privada, como tú lo comentas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay muchos mercados que son privados y los mismos comerciantes tienen un administrador del mercado como nosotros. Y ya, pues ahora sí que ellos se ponen de acuerdo entre ellos. Ya el municipio no interviene. Bueno, pues vamos a recordarle a la gente que acostumbra asistir al mercado Santana Tepetitlán para que lo visiten en especial el próximo 17 de octubre, que se supone que ya es pasado mañana. El miércoles ya. Así es. Muy bien. A partir de las 8 de la mañana hasta las 15.30. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos la visita y la invitación en Macerrano y estaremos pendientes de todo el proyecto de Mercados en Zapopan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vámonos a la pausa. Estamos en Revista Jalisco, recordándole el teléfono 30 30 53 07. ¿Qué mercado es el que usted visita y qué cosas le gustan y qué cosas más? Estamos recibiendo nuestras llamadas y ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.